... Se llevó a cabo las instalaciones del Club San Lorenzo, una capacitación para personal policial de distintas dependencias de la zona. Para conocer los temas que abarca la misma, entrevistamos al subcomisario Sergio López, proveniente de la ciudad de Curzú. Nosotros somos una subsede de la Academia Policial y Orden Cerrado que se encuentra en Corrientes Capital. Ahora nos encontramos haciendo capacitación, cursos anuales de enseñanza para el personal policial, que son competencias básicas del personal policial, en donde somos un grupo de 5 o 6, entre profesionales y docentes y policías, los que nos trasladamos a las diferentes ciudades para juntar al personal policial de esas dependencias, de esas localidades, para capacitar respecto a temas fundamentales que son nuestros, ya sea en todo lo que sea aspecto legal, en función de la Policía de Seguridad Administrativa, como así también como auxiliares de la justicia. Se le da todo lo que es una parte teórica, después se le dan actividades para que ellos puedan realizar ejercicios, donde de esta manera nosotros comprobamos de que ellos efectivamente captaron y entendieron todo lo que se les fue dando. Son temas, digamos, muy abargativos que competen a la policía. Sí, sí, básicamente son actualizaciones de las normas vigentes, el nuevo Código Procesal Penal, refuerzos y volver a los principios básicos de lo que es la función policial y enseñarles los métodos que ellos tienen para poder ejercer libremente su función y que no cometan equivocaciones y que esas equivocaciones después las perjudique en su trabajo. Dentro del accionar que tiene el personal policial se están abordando temas, pudimos apreciar algunos de ellos, como es el tema de la contención y el tratamiento particular, justamente para cada una de las situaciones. Claro, sí, justamente ahora ustedes llegaron y se encontraba una charla acá del subcomisario Fleita, que es jefe de la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Curuzucuatia, y él estaba hablando justamente sobre violencia de género, identidad de género, y todo desde la perspectiva de lo que es la capacitación de la ley Micaela. Más allá de la facultad que tiene la policía y que se busca perfeccionar, como usted lo menciona, ¿también se toca lo que es el tema de armas respecto a su uso? Sí, sí. Esa práctica se tiene prevista mañana con personal de la Fuerza Especial, que es el COEM, sería el Comando de Operaciones de Mercedes, de la ciudad de Mercedes, y ellos van a venir mañana para aprovechar lo que es el estadio acá del Club San Lorenzo, ¿no? Teniendo en cuenta la recorrida que viene realizando en cada ciudad, ¿se puede apreciar si ya el personal se va adaptando a esta circunstancia que impone el nuevo Código Procesal? Y bueno, y justamente era como te había dicho hoy, es eso lo que nosotros, de lo teórico, pasamos a lo práctico y de ahí comprobamos si efectivamente fueron captando todo lo que se les fue diciendo y en base a eso vemos sobre qué tenemos que reforzar los conocimientos. Mañana tenemos previsto también todo lo que es el arma, tiro, defensa policial y para el cierre tenemos un refuerzo de todos los temas dados desde hoy hasta mañana. Entonces nosotros con los prácticos que tenemos podemos corroborar y vemos en qué hace falta apuntalar para poder que ellos queden con los conocimientos que nosotros queremos inculcarles. Es algo muy amplio, digamos. Sí, 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 son varios tipos de materias de clase, pero más que nada son refuerzos refuerzos y refrescadas de memoria por llamarlo de alguna manera para el personal policial porque esos conocimientos ya los tienen incorporados ellos. Y dentro de esos conceptos que ya los tienen, como usted menciona, ¿hay alguno en particular que siempre por allí se pide algún tipo más de presencia por parte de ustedes en el sentido de cómo aplicarlo, cuándo? ¿Hay algún tema en particular? Sí, lo que nosotros hacemos más hincapié es en los derechos fundamentales, los derechos de las personas, ¿entendés? Y ellos dentro de sus funciones, cuáles son las herramientas que ellos tienen para poder privar de esos derechos, como ser la demora, la aprehensión, cuáles son las herramientas que ellos tienen para argumentar esos procedimientos, ¿entendés? ¿Hay algún tratamiento especial para lo que es el tema de menores? También se le explica cuáles son lo que se debe realizar, qué procedimientos están todos dentro de las actas que se les fueron confeccionando y todo lo concerniente a ese tipo de temas. Su comisario, seguramente cada ciudad tiene muchas similitudes, tal vez no, en lo que es el tema de delincuencia, ¿no? Y aquí en Montecaseros, ¿hay alguna particularidad por la cual se haya hablado o se esté trabajando más? Y en realidad nosotros venimos desde la ciudad de Curuzucuatea y como es sabido, cada ciudad tiene su idiosincrasia, son totalmente distintas. Nosotros venimos a refrescarles o enseñarles lo que ellos tienen que hacer en cuanto a procedimientos, pero ya queda por parte de ellos conocer el ámbito con el cual ellos se desempeñan y en base a eso van a tener que ellos aplicar o adaptarse a cada situación. Ya nosotros no podemos, yo no puedo venir a enseñarles algo que desconozco. No sé si me explico. ¿Hoy se encuentra personal de Montecaseros y de algún otro lugar? Sí, se encuentra personal de la Comisaría Primera, Segunda, el PRIAR de acá de Montecaseros, se encuentra Colonia Libertad y Juan Pujol. Bueno, le agradecemos todo lo que nos ha contado y algo más que quiera mencionar. No, nada, solamente agradecer al personal policial de acá de Curuzú Guateá por colaborar con esto y a los jefes de las comisarías que prestaron su predisposición también para que esto se pueda llevar a cabo y gracias a Dios está saliendo todo bien hasta el momento. Así que también agradecido por ustedes por hacer este tipo de difusiones que es importante también para que la gente sepa que nosotros nos estamos capacitando constantemente porque el beneficio es para la gente ya que un policía intruido es lo que la gente necesita y es lo que el gobierno quiere. Este sándwich no es un 6 ni un 7, es un 10 y eso lo convierte en un plato eterno. Ábrete sésamo, aunque tu pan no sea de sésamo sino más bien francés y revelanos el enigma de tu sabor. Ah, claro, no tienes miga y eso le da más metros cuadrados a lo importante. La milanesa. Y bueno, a los etcéteras. Sándwich de milanesa de L10 merece ser un plato eterno y no te preocupes, estarás sin miga pero nunca estarás sin tu fiel amiga una Quilmes.